Tras el reporte ciudadano donde denunciaban que un vehículo había subido a la verma impactado contra una señal de tránsito, nuestro equipo se dirigió a la zona. Y el día de hoy hemos llegado a la avenida 1 con la avenida Colectora y en este cruce lamentablemente un conductor imprudente habría subido aquí a la verma por ese punto dejando estas huellas, llevándose consigo la señal de tránsito hasta volver a salir por el otro extremo de esta verma. Debe de ser un carro, ahí está huella, parece capaz de haber sido un carril. Si ha pasado esa hora y esto hay dos, tres pistas creo, va a haber un peligro para ellos. Es una intersección importante. No, de hecho que sí, de hecho que sí, si hay niños hay un colegio ahí, tienen que ver eso ahora. Esta no sería la primera vez que se suscitan este tipo de accidentes, sino que ya vienen siendo reiterativos en los últimos días. Sí, hay demasiado. Por acá los carros pasan sin importarle si hay personas, si hay niños, si nada. Desde que se abrió esta pista hay demasiados accidentes por aquí. Si hubiera una persona que parara se la llevaban. Sí, hace pocos días también acaban de atropellar a un señor aquí, a un niño por aquí y la pista de que está terrible. ¿Los accidentes son constantes? Sí, constantes, los robos, los accidentes son constantes aquí. El otro día pasó un accidente aquí en el parque, se llamó al policía, los serenazgos nunca llegaron. Pasó un incidente con una niña y nunca llegaron. Ahora, ¿hay un colegio aquí al frente, es muy peligroso? Sí, justamente el niño de ahí sufre un accidente, pues hace dos días atrás, y está internado en el hospital. En esa parte está mal, porque si un niño hubiera estado parado y los choca y pasa una accidente, creo que la gente que tiene que ser un poquito más consciente cuando lo maneja, a la hora de que puede haber también una señora con su hijito, una señora embarazada y un choque, creo que uno tiene que pensar no solo en él, también en la persona, o también puede ser un familiar que esté en ese momento. Por ello, una ciudadana hace el siguiente llamado de conciencia a los conductores. Tienen que ser más responsables, y o sea, si van a manejar, no están manejando cualquier cosa, también están manejando un vehículo, tienen que ser más conscientes, o si han tomado, también mejor no agarrar su carro, mejor pagan su plata y adquieren un taxi, y ya, más sano, pero si van a estar manejando como locos, mejor que no manejen, que se queden en su casa. Asimismo, sugiere a los padres del colegio que se encuentran en esta zona que puedan unirse. Creo que uno tiene que pensar no solo en él, también en la persona, o también puede ser un familiar que esté en ese momento. Frente a esta situación, los ciudadanos solicitan un semáforo o personal de tránsito para seguridad de los estudiantes y transeúntes que se dirigen a diario por esta vía. Claro, sería señalización, ¿no? Un semáforo lo más posible, para poder evitar ciertos problemas. O en todo caso, llamar a esas personas de tránsito a alguien para que puedan ver qué hacer, qué solución dar a eso. Se espera que este caso quede como un precedente, para que las autoridades tomen acción y así evitar una fatalidad. ¡Suscríbete al canal!